El despelote, el despelote Oh yes, 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 aquí estamos en el despelote Vámonos con las cosas que no sabías que son infos totalmente nuevas y fresquecitas para que te enteres Primero, ¿qué tienes por allá amiga burbujeante? Mira pues tengo este dios Espérate el micrófono, estamos hoy La verdad, estamos un poquito estrogo En crisis micrófono Oye, ¿sabes qué? Nuestra amiguita Doja Cat Coge un momentito ahí y hace un escrito en sus redes sociales Y le dice a sus fans, o sea, parece que estaba por el techo Porque ella se daba cuenta que para sus conciertos, sus presentaciones Los padres llevaban a sus hijos pequeñitos Y ella pues se enojó y dijo que sus conciertos no eran para niños Y que su música no era apta para niños Enfatizó que estaba cuestionando, ¿verdad? ¿Por qué los padres los exponen a sus letras explícitas? Y escribe, citando yo No sé qué diablos crees que es esto Pero yo no hago música para niños Así que deja a tus hijos en casa Por favor Porque es que está brutal, es verdad Debe ser incómodo para un artista Que realmente tú escribes música fuerte Y tú no tienes hijos y eso Pero realmente pues no quieres que los niños consuman tu música Porque sabes que no es lo correcto Yo creo que eso debe ser como cada padre Porque yo digo que nadie es role model de nadie Nadie debe ser ejemplo de nadie Somos nosotros los padres que debemos llevar a nuestros hijos ¿Verdad? Y sembrar esos valores Pero me parece muy bien de parte de ella Porque ella tiene música bastante fuerte Sí, porque no está hecha para niños No, definitivamente No es el sapo de atención, atención Padre que nos escucha Y por otra parte les cuento Que hay una ciudad de Japón Ustedes se acuerdan La muralla que quería hacer Trump Sí Pero ahora la van a hacer Pero en Japón Hay una ciudad japonesa Que van a bloquear la vista del monte Fuji Debido a turistas problemáticos De verdad Sí, las autoridades de Fujika Uaguchiko Wow Ah, Marietta, ¿no sabes japonés? No, no, para nada Eso te lo dejo a ti que estaba aprendiendo En Japón Pues comenzarán la construcción De una barrera de malla De 2.5 metros de alto Y 20 metros de largo Eso será la próxima semana Que comenzarán Para bloquear las vistas del monte Fuji Desde un punto popular De fotografía Esto frente a una tienda Lawson Esta medida responde A problemas de sobrepoblación Basura Y violaciones de tráfico Y es indicativa De una tendencia más amplia De sobreturismo en el país ¿Sabes cómo eso es algo tan bonito? ¿Verdad? El monte Fuji Es chévere que lo diga Porque estamos planificando Unas vacaciones allá Y ahora ya lo sé Para que tengas buena vista Eso es un lugar muy lindo Y simboliza la pureza La perseverancia Y la eternidad Para esa cultura Eso es bien importante No creo que es bueno Que me lo digas Porque así yo Cuando vaya bien Además Liga hasta aprendo a Japón Y va para allá Yo casualmente Tenía unas vacaciones En estos días para allá Y ahora Me lo dijiste Ahora voy a tener que Beberle a lo del hotel A ver si la vista Ay vete Vete por un mes Por lo menos Mira Jessica dice Que sí Que te vas a comprar los pasajes ya Hasta mayo 20 A ver a casa de los famosos Hablando de otra noticia Por acá El CEO De Tiktok Se llama Chol C. Chu Sí Chol C. Chu Señores Ha dado nuevas noticias Esto es lo más reciente Tú sabes que Dicen que Estados Unidos Tiene Que comprar Una empresa estadounidense Tiene que comprar Tiktok En un plazo No menor de un año ya Básicamente Exacto Es casi un año Si extienden los tres meses adicionales Sí lo van a extender Sí lo van a extender Obligatoriamente Pues el tipo dijo Que si llega ese momento Que no olvídate de eso Que va a quitar la aplicación De Estados Unidos Que él no va Él prefiere quitar la aplicación Para nosotros los estadounidenses Que dejarla Que olvídate Que se la va a quitar Que él no va a vender nada De Estados Unidos Pero mira Pero esto trae cola Porque por ejemplo DJI Que hace los drones Y hace también las cámaras Las Osmo y todo eso Eso también lo podrían prohibir Porque es otra compañía china Y también la gente que usa Capcom La gente que hace contenido Para las redes sociales Que ahora mismo yo pienso Que es de los mejores editores Eso es de TikTok ¿Ah, de verdad? Eso es de TikTok, sí Por eso usted da unos filtros Y unas cosas adicionales Si lo conectas con la cuenta tuya De TikTok Mano, a mí lo que me preocupa es Yo subí un challenge Del Olipop Mano ¿Se me va a borrar? Ah, yo no sé Yo no sé Yo lo recado Yo lo pongo en Instagram Es el challenge, mano Que lo voy a mi chévere Guarden todos esos videitos TikTokeando Por si acaso se le borran el TikTok Sí Rescátenlo, rescátenlo Rescátenlo Atentos esos videos ahora Aprovechen Tiene un año Tiene toda la gente Que hace su platita ahí, bendito 177 millones de personas En los Estados Unidos Guau Pues vamos a tener que buscar Otro oficio Suscribers Así, ahí está ¿Qué tienes por allá? Mira, mano Pues hablando de internet En estos días La gente de la FCC Que hemos estado hablando mucho Que hicieron lo de los otros días Lo del Departamento de Transportación Hicieron también Lo de Están hablando de lo de TikTok Hemos visto muchas movidas Sí, por supuesto Estamos en un año de elecciones Pero la FCC reinstaló Net Neutrality Y los que no sepan que esto Básicamente Cuando estaba Obama El presidente Obama Pues él puso una ley De que las compañías No podían tener preferencia Con diferentes aplicaciones Vamos a suponer que tú tienes Que tú eres Bulbunet Y entonces Rocky Es, qué sé yo Rocky y Webby Son dos proveedores de internet ¿Qué es Rocky y Webby? ¿Viste Webby? Webby, Webby Pues son dos proveedores Mirando por lejos de la mesa Pues son dos proveedores de internet Si tú tienes un contrato con Netflix Sí Tú podías bajar la velocidad De Disney Plus O de Max O cualquier otra aplicación Entonces con esa ley Con Net Neutrality No se puede tener Ningún tipo de preferencia Con cualquier cosa Que tú acceses por internet O sea, no te pueden bajar la velocidad No pueden hacer throttling Un montón de cosas Y durante la presidencia de Trump Eso lo quitaron Pues ahora regresó Lo que significa Esto ayuda muchísimo al consumidor Porque no Básicamente tienen acceso completo Para internet Y no hay preferencia Entre páginas que tú veas entrar O sea, que si Que si Por ejemplo Como te mencioné Si Amazon Tenía un contrato Con una compañía Y un proveedor de internet Pues entonces Ellos podían bloquear a Temu O podían bloquear a Shane O lo que sea Ahora no Ahora todo el mundo Tiene acceso igual Se supone que todo el mundo Tenga acceso igual Y entonces las compañías No tengan eso Incluso hay una página Que coge las velocidades De internet Que se llama Fast.com Que es de Netflix Que justo antes de que pasara Esto originalmente Net Neutrality Ellos lo tenían Para demostrarle a los usuarios Decirle Mira, habla con tu proveedor Porque te están bajando La conexión La gente se quejaba Que se veía mal Netflix Que se veía pixeleado Que se veía como que lento Y en esa página Pues básicamente Cogía de imbécil Al ISP Para que Entonces tú entrabas Y tú veías las velocidades reales Para conectarte en Netflix Versus otro Otras conexiones O sea, se comportaba Como si fuera Netflix Para que tú veas Como ellos te están Bajando la velocidad O sea que ahora Eso va a ayudar a todo el mundo Tanto a los gamers La gente que hace streaming La gente que Quiere accesar páginas De otras partes del mundo Todas esas cosas Para ayudar muchísimo O sea que eso viene Eso regresa ahora Eso viene por ahí Mira, hoy es el día Yo no lo puedo celebrar mucho Es el día internacional de bailar El día International Dance Day Tú bailas papi No bailas Ritmo de la música Pero bailas Yo tengo limitaciones Limitaciones especiales Yo soy de educación especial De baile Pero no importa De baile También El National Shrimp Scampi Day En los camarones con pasta ¿Verdad? Eso es Yo nunca probé eso La salsita es La salsita es eso ¿Qué campi? Scampi 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 No camaro lo que es Está bien Pero ni campi ni scampi Es camarones National Shrimp Scampi Day Ah, ok Scali Y hoy es el día Este sí se puede celebrar En cualquier lugar Hoy es el día nacional Del Zipper ¿De bajar al Zipper o qué? No sé si es bajarlo o subirlo Pero bajarlo es mejor O de pillártelo Por eso son los número uno Para reír en tu radio y teléfono Rocky, Burbu y Giga El de